Estos nuevos y flamantes apartamentos impulsados por la Autoridad de Vivienda de Houston para comunidades de bajos recursos acaban de encontrar un gran obstáculo para ser estrenados. Las denuncias de presencias de sustancias tóxicas sobre el suelo donde están construidos ha llevado a diversos funcionarios de agencias federales a investigar en profundidad este caso. A lo largo de la tarde hemos visto varios agentes federales salir de la propiedad tomando varias muestras de tierra que se han tomado del suelo. En un escueto comunicado, la Autoridad de Vivienda de Houston ha reconocido que se está ejecutando una orden de investigación por parte de la Oficina de Investigación General del Departamento de Vivienda Federal y que colaborarán con ellos en este proceso. En la escena se han podido ver también a representantes del FBI, la EPA y la Oficina del Alguacil del Preciento 1 situados en la calle Osocientos de Middle Street, el proyecto de estos apartamentos lleva años encontrándose con la posición de varios vecinos. La ciudad tenía un incinerador y ahí quemaban toda la basura municipal y entonces producían toda esta ceniza. Este residente involucrado, quien también es constructor, ha desarrollado este largo dosier donde dice dar pruebas sobre los inconvenientes ambientales del proyecto, contando con el apoyo de la representante estatal, Cristina Morales. Mandamos una carta al TCEQ, el Texas Commission on Environmental Quality, y allí hicieron su investigación. Después de nuestras quejas, se dieron cuenta y luego como que hicieron hacer un muro de retención de metal, un bulkhead, y lo hicieron, pero no lo acabaron, lo hicieron como la mitad y luego por alguna razón les dieron la luz verde y cerraron la operación. La situación es que ellos sabían de esa contaminación. Eso lo vimos en unos correos electrónicos de los dueños de la compañía NRP, le habían mandado al Houston Housing Authority, donde ellos sabían de la contaminación. Sabían que había contaminación, pero de cualquier forma recomendaron proceder con el proyecto. Ahora la situación de estas viviendas queda en un limbo hasta que culmine la investigación que se está llevando a cabo. Lo más veo que puede pasar es que no pueden usar los apartamentos. Yo tengo confianza en el EPA, que ellos van a investigar y nos van a recomendar lo que es bueno para nuestra comunidad. Para Noticias Univisión 45 Houston, les habla Fernando Rentería. Gracias. 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 Gracias.